Yo creo que muy bien, claramente al principio nos costaba ahí un poco, cada balón nos rebotaba y así, pero pues fueron pasando los días la adaptación en la cancha con los profesores y todo, y pues los partidos nos ayudaron mucho a volver a agarrar ese ritmo de juego que ya habíamos, se nos había quitado por el tema de las vacaciones, el tema de que terminó el torneo y todo, pero ahorita veo un equipo muy, que se adaptó muy rápido, está muy, está muy metido, físicamente nos vemos muy bien y claramente seguimos trabajando en tema de futbolístico, ya que pues ya empieza el torneo el lunes con nosotras, y pues nada, es esto, el ir a, pues allá a Estados Unidos, más que nada porque algunas era su primera vez, algunas estaban ahí por el tema de la visa, entonces nos fue muy bien, yo vi un equipo muy unido allá, nos unimos mucho más por el tema de que estuvimos un poco más tiempo juntas, y la gente de allá nos trató muy bien, contra el equipo que jugamos, las niñas, muy agradables, nos dieron todo su apoyo, estuvieron ahí, todos estuvieron muy al pendiente de nosotros, y como equipo siento que ya vimos un tema más futbolístico que ya no es de aquí mexicano, ya es, ya es de allá de Estados Unidos, y es un poco más diferente, entonces, entonces, entonces nos sentimos muy bien y agradecidas claramente con, con el, con el club de que nos, nos llevó a, allá, ya, ya lo platicamos todo el equipo con el profesor, qué podíamos hacer, también hubo cosas muy buenas, ya lo platicábamos, claramente el, el resultado es muy, muy aparatoso, pero, pero ya lo tomamos en cuenta, nos dimos cuenta que, no, o sea, no es bueno que nos hayan goleado así, pero, pero, qué bueno que nos pasó en, en, en partido de pretemporada, entonces, ya para entrar y saber que, que nos tenemos que poner las pilas, y no podemos regalar ni un minuto en el, en el terreno de juego, ya que sea en el torneo, entonces, ya vimos esos errores, ya vimos, pues, todo, ya lo platicamos también, este, de, algunas otras maneras de poder resolver, ese, ese tipo de balones que se perdieron ahí, y, y nada, o sea, ya, ya, ya estamos trabajando para, para, por lo mismo de que ya viene, pues, el torneo. Yo creo que el torneo pasado, muchas salieron del equipo, y varias entraron, entonces, también el llegar a, de otro equipo, llegar de otra ciudad, el clima de aquí, de Torreón, la, la estrategia del profe es muy diferente, entonces, también el meterse, porque era, éramos, pues, casi mitad y mitad de las que venían, veníamos jugando el torneo pasado a este, varias entraron, y pues, casi no, no teníamos esa, literal, pues, conexión, entonces, sí dejamos, sí, sí, dejamos mucho de ver, y, ya lo platicamos también, de que ya en este, o sea, literal, también en la pretemporada, nos vemos más conectadas, ya nos entendemos mejor, ya sabemos que cualquier, cualquier ceña, cuál es el movimiento, entonces, este Santos que viene, ya está muy enchufado, ya está muy, muy conectado, y, y por lo mismo, vamos, vamos a dar una gran sorpresa, estoy segura. Principalmente es eso, el, el luchar ahí, el, el campeón, el, sí, el, lo de los goles, quedar campeona de goleo, pero más que eso, dejarle todo a mi equipo, ayudarle más que nada a mi equipo, si yo no soy la que mete los goles, está Cintia, está Daniela, entonces, más que nada, darles mi cien por ciento, en todos los aspectos, y, y a la afición que, esos goles, o sea, también, también, es la principal, pero, pero si no, también darle todo, todo a mi equipo. También es tema de nosotras, el dar un buen, un buen espectáculo en la cancha, y así los vamos a ir invitando cada día más, acercarse más a nosotras, el darles, literal, ellos, aunque perdamos, ganamos, ganemos, empatemos, si dejamos todo en la cancha, ellos van a venir, ellos van a estar presentes, entonces, pues nada, es más que eso, yo siento que es más de nosotras, el, el dar ese, eso en la cancha, y ellos, ellos solo se van a dar cuenta de, del fútbol que estamos dando, y van a venir. Yo creo que sí, el, el plantel está muy completo, y sí, esos equipos pueden tener, todo, pueden tener nombre, como sea, pero, como te lo dije en la, en lo pasado, nosotras, nadie nos gana en lo que somos guerreras, y ellos sí podrán tener mucho individualismo, pero nosotros tenemos un equipo, y un equipo muy, un, muy unido, que va a luchar hasta el último, hasta el final, y ellas, pues sí, o sea, X, o sea, de que, ellas, por lo mismo, te digo que individualismo, y así, pero nosotros somos un gran equipo, un equipo que nunca va a dejar de luchar, entonces, le tenemos para competir a, a cualquiera, y ellas van a saber que, que estamos ahí paradas, y que nunca va a ser fácil, vencer a, a Santos, sí, la unión y el respaldo que tenemos dentro de la cancha. Pues, fue difícil, claro, pero, decidimos todas, eh, seguir, trabajar, porque, pues, era el sueño de todas estar ahí, claramente cambió todo, cambiaron estrategias y todo, pero, nos enfocamos, y trabajamos para, por lo que era el sueño, entonces, fue todo, trabajamos, dimos, sabíamos que íbamos representando a México, entonces, que no se podía quedar así, y, y, pues, lo de fase de grupos, fue porque todas luchamos por eso, porque todas, todas queríamos más, y porque nadie se quería regresar a su casa, y fue por eso que estábamos luchando hasta el último. Claramente ya, en, en cuartos cambió todo, pero, México nunca, nunca se dio por, por vencido, y, y luchó hasta el último, no se logró el objetivo, pero, pero nos fuimos con la cara en alto, porque, porque dimos, dimos todo. Yo, yo, desde que regresé del mundial, tenía presente que yo ya no entraba en sub-20, y que yo iba a selección mayor, desde el primer momento que yo me volví a parar aquí con Santos, ese fue mi objetivo, y ese era, y el trabajar, porque yo sabía que me faltaban muchas cosas, este, para, para poder subir a, a selección mayor. Algunas ya, ya lo hicieron, ya estuvieron ahí con su primera convocatoria, pero yo sigo trabajando para eso, presión, presión ninguna, claramente no, no tengo presión, solo estoy enfocada en lo mío, estoy trabajando para eso, y, y estoy dando ese más, para, para poder, para poder lograrlo, y yo sé que va a llegar en su momento, pero para eso yo, yo tengo que seguir trabajando. Sí, sí, obviamente desde chica el sueño estaba ahí, y el sueño sigue estando, es jugar en Europa, en cualquier equipo no, no me importa, y, y por lo mismo también estoy trabajando en eso, porque, independientemente de todo, yo sé que el fútbol, el fútbol femenil está, de aquí de México está creciendo mucho, y que mucha gente ya está, ya está volteando a ver acá, por lo mismo tengo que seguir trabajando, pero es el sueño también principal, el poder llegar y jugar en, en Europa. Puede ser de dos, pero yo siento que, que si te vas también, independientemente de todo, puedes, agarras mucha experiencia, también es otro tipo de fútbol allá, entonces, aprendes mucho, y si, y si regresas aquí, puedes ser, puedes ayudar a las que están en el equipo, a, a darles esa, esa experiencia, y hablar con ellas, porque tú ya tuviste un, pues, otra experiencia ya más allá en Europa, tú ya lo viviste en Europa, cómo es el juego allá, qué puede ser, o más rápido, o igual que aquí en México, entonces, pues, está, está de dos, pues, ay, no sé, yo creo que, yo creo que contra Chivas, porque me acuerdo mucho de ese partido, de igual, de ese, de ese torneo que tuvimos aquí en, en, en Torreón de un 5-4, entonces, yo creo que daríamos un muy buen, un muy buen espectáculo, yo creo que sería contra ellas.